Bueno, Manuel Tamalet, sensaciones de este triunfazo, jugaste un gran partido, imagino que te vas con un poquito de bronca por la roja, por la expulsión, pero bueno, con el de haber cumplido el doble objetivo de primero clasificarse, después entre los dos primeros, y bueno, cerrando ya el año de la mejor manera. Sí, como vos decís, lo principal es que se cumplió el objetivo, veníamos a eso, sabíamos que ganando nos quedábamos del lado primero, por ahí con un empate también, pero el objetivo era ganar y bueno, se cumplió. Obviamente que el sabor amargo en lo personal, porque uno quiere, nunca es bueno que lo expulsen, y bueno, después de cuando no quedaba nada, que te expulsen, pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página y pensar en el grupo que realmente está haciendo bien las cosas. Sí, sobre todo cuando jugaste un muy buen partido, un gran segundo tiempo, y además estaba la posibilidad de que en Roca, ya con el equipo clasificado, tengan rodaje los que menos partidos habían jugado, ¿no? Sí, sí, como vos decís, por ahí también estaba pendiente el partido de Roca, más que muchos chicos, el viernes van a hacer un gran esfuerzo en la liga, pero bueno, eso después lo iba a decidir el cuerpo técnico, uno tiene que estar preparado, lamentablemente ahora ya quedé afuera de ese partido, pero bueno, apoyar como siempre y tratar de terminar bien el año. Bueno, el primer tiempo les costó acomodarse, es un equipo que juega bien, generó muchas situaciones, no la aprovechó y el segundo fue más equilibrado. Sí, sí, es un equipo que juega bien y más de usar la cancha, abrir bien, tiene jugadores rápidos, y bueno, se nos complicó, nos llegaron algunas veces, pero creo que después del segundo tiempo salimos bien y por suerte lo pudimos clicar. Bueno, no apagan las luces. Se cumplió un objetivo, se vienen las vacaciones, después del domingo está lo de la liga también, después el 5 de febrero arranca la segunda fase y antes la Copa Argentina. Sí, sí, como vos decís, se cumplió un objetivo, la verdad que estamos muy contentos por eso, pero bueno, hay que recargar pilas ahora en este tiempito que tenemos libre y ya después pensar en lo que viene, que es muy importante. Meritorio lo dice Mitre, ¿no? Perdieron un solo partido, la malla menos vencida, no se entregan nunca. Sí, sí, como vos decís, la verdad que se hace un gran esfuerzo, todos los días, partido tras partido, y bueno, por suerte terminar así es reconfortante. Gracias, hasta más. Gracias a vos.